Hemos denunciado lo que está ocurriendo con el narcotráfico en la provincia de Córdoba en otras intervenciones y ahora me gustaría acercar las propuestas que tenemos desde primero la gente sobre este tema. Son temas que ya venimos defendiendo a través de nuestro paso por la Secretaría luego cuando presentamos ese informe que lamentablemente provocó nuestra inyección y que además fue catalogado como un mamarracho, muy criticado, pero que finalmente tenía el ABC de lo que había que hacer, no inventado por nosotros, sino aconsejado por todos los técnicos en la materia. Concretamente ahora quiero rescatar cuatro ideas que son muy concretas, muy factibles y que nos ayudarían como provincia a darle un golpe certero al narcotráfico que está utilizando a Córdoba como un centro logístico para llevar droga desde el norte y llevarla a través del puerto y a través de Ezeiza hacia Europa. Eventualmente una mafia muy agarrida que está trabajando desde el puerto a la grangueta calabresa y que está operando droga de nivel internacional a través de nuestro territorio y utilizando Córdoba como un centro logístico. Vuelvo a decir, aquí necesitaríamos los radares que no tenemos, sobre todo en el norte de la provincia de Córdoba, necesitaríamos mayor control de todo lo que viene por correo, de todo lo que viene por ómnibus, también necesitaríamos mayor equipamiento para la justicia federal, pero todas estas son ideas que no dependen de nosotros. ¿Pero qué podemos hacer concretamente los cordobeses? El gobierno de Córdoba ya, hoy mismo. Bueno, una primera idea que he repetido en otras intervenciones en estos videos que estamos filmando es que aquí hay 40 barrios, aproximadamente 40 barrios del Gran Córdoba que están viviendo un complejo e incipiente, pero complejo, insisto, fenómeno de estabilización. O sea, con dealers y narcotraficantes que empiezan a tomar el barrio, ya no tenemos 5, 6, 10 puntos de venta de droga, sino que tenemos 50, 60 puntos de venta de droga en un barrio. O sea, muy socializado el fenómeno de venta de droga. Además, los chicos más chicos de esas familias haciendo delteros, o sea, apostados en las esquinas, por si acaso, para ver si entra alguna persona que tenga pinta de ser oficial o policía y avisando inmediatamente. Y además, el dealer haciendo como de estado benefactor, o sea, empezando a pagar la fiesta de 15, el techo comunitario. Y bueno, se está produciendo ahí todas las condiciones que hicieron que luego se consolidaran las favelas en Río de Janeiro y en otros puntos. En Colombia y en México, fenómenos similares. Allí tenemos que actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Si no lo hacemos ahora, en 6 o 7 años, ni siquiera vamos a poder ingresar a esos barrios de tan comprometidos que van a estar con el narcotráfico. Pero, ¿cómo intervenir en esos barrios? Bueno, nuestra idea concreta es, por el lado policial, que es una de las patas, un operativo de saturación de ese barrio. Pero no una entrada y salida, sino un operativo de saturación lo suficientemente amplio en el tiempo como para que las familias que todavía no han caído en ese fenómeno de favelización puedan volver a apoderarse de los espacios públicos de la plaza, puedan volver a sentirse, digamos, dueñas del barrio. Y además que la policía allí, en forma permanente, digamos, además de neutralizar la venta de drogas que se está produciendo, recepte todas las denuncias de los dirigentes comunitarios, de los cesarotes, y haga un verdadero proceso de limpieza de redes de narcotráfico en ese barrio. O sea, es un fenómeno en donde hay que saturar con policía durante 24 horas y durante un tiempo considerable, uno, dos, tres meses, hasta que verdaderamente ese barrio quede neutralizado en el fenómeno de favelización que se está produciendo. En paralelo a esta acción policial, que debería estar indudablemente liderada por el propio ministro de Seguridad, que tiene que estar allí, en el lugar, viendo que no se produzcan excesos, que no se produzcan corrupciones, que el narcotráfico no le dé dinero a la policía, que esté también el fiscal de turno, el fiscal federal, para tomar las decisiones que haya que tomar en el momento, y también coordinada con las otras fuerzas, con policía federal, con el gendarmerio. Se tiene que ser un fenómeno integral, que todos tengan el compromiso de haber actuado en ese lugar y que nadie se pueda reprochar que no hizo o que sí hizo lo que tenía que hacer, de más o de menos. Pero en paralelo tenemos que ver también la otra faceta, la faceta social y educativa. Y en ese sentido, con la sola presencia del ministro de Salud, del ministro de Educación, de la secretaria de la Mujer, Niñez y Adolescencia, y otros funcionarios directamente responsables de cómo se está operando en la asistencia social, en el desarrollo social en esa zona, ya se podrían resolver muchos temas. Mi propia experiencia como secretario fue que no es que faltan planes sociales, de hecho sobran planes sociales. Lo que pasa es que se entregan con total discrecionalidad, por punteros, a veces a uno le llega el doble, a otro ni siquiera le llega o ni siquiera se ha enterado. Una experiencia que yo tuve tratando de llevar deportes a los barrios vulnerables de Córdoba es que en muchos lugares donde los mismos vecinos nos pedían que haya deportes, cuando reuníamos a todos los dirigentes comunitarios, ya la municipalidad a la misma hora estaba dando deportes en otro lado, y además por otro lado la Nación estaba bajando un programa, y además la gente, los propios vecinos habían organizado otra cosa, o sea, en realidad lo que estaba faltando era organizar bien la acción social de la zona. Así que esas dos patas producirían cambios muy concretos en estos 40 barrios. En un año, con una tarea sistemática de pinzas de lo policial y de lo social, podríamos transformar esos barrios. Segunda idea. La segunda idea tiene que ver con el control de las rutas. Un equipo chico de no más de 10 personas con escáner y perros que hagan controles sorpresivos de narcotráfico sobre las rutas de Córdoba. Todos los técnicos, no solamente nacionales, sino internacionales, nos han indicado que eso le daría un golpe de muerte al tráfico que, aunque ingresa por diferentes lados, de acuerdo, por aire, por tierra y demás, pero finalmente se traslada por carretera. A ciudades como San Francisco, como Villa María, como Río Cuarto, ciudades donde no hay muchas, digamos, rutas que ingresen, sino solamente dos o tres que ingresan y salen, realmente les cambiaría la vida. La tercera idea es un equipo de control de la nocturnidad, haciendo foco en esto que nos denunciaban los chicos, que es la venta de drogas en los mismos boliches. Un relevamiento que hicimos nos indica que hay aproximadamente unos 300 boliches por controlar en toda la provincia de Córdoba, o sea que podríamos hacer un fenómeno, un equipo, digamos, que vaya controlando y además ese equipo interactuando, capacitando y controlando a su vez a los adicionales, porque ya tenemos adicionales policiales contratados por los propios bolicheros, que sin embargo no dejan de ser oficiales públicos, o sea que esa gente adecuadamente alertada, controlada y capacitada puede ser nuestra voz, nuestros ojos y nuestros oídos allí dentro de los boliches para que ni los bolicheros ni los vendedores de drogas trabajen con impunidad. Una última idea, aquí es clave la posición que tomemos los ciudadanos en cuanto a la denuncia. No podemos hacer otra cosa los ciudadanos, no podemos salir a controlar o a perseguir narcotraficantes, pero con nuestra denuncia concreta de que en la esquina se está vendiendo droga, de que vimos una avioneta sospechosa operando y bajando en un lugar que es estaño, con todas esas denuncias en otros países del mundo es la materia prima con la que, digamos, luego los investigadores arman la cadena para agarrar a los grandes narcotraficantes. Pero ¿qué nos pasa hoy? Los ciudadanos desconfiamos, desconfiamos de que se haga algo, desconfiamos de que inclusive podamos ser perjudicados por una denuncia. Aquí el Estado tiene que garantizar, el Estado provincial, la provincia rápidamente tiene que garantizar que la denuncia anónima va a ser canalizada, va a ser resaltada y que además luego nos informe a los ciudadanos qué está sucediendo con esas denuncias que hacemos. Como ven son cosas concretas que podemos ir haciendo mientras ocurre lo que tiene que ocurrir, que es que a nivel nacional nos organicemos para luchar contra el narcotráfico. Pero mientras tanto, como provincia, no podemos quedarnos de brazos cruzados o haciendo lo mínimo, lo mínimo indispensable como estamos haciendo ahora, solamente para que la gente no nos eche en cara de que no hacemos nada. ¿Qué les parecen estas propuestas? Gracias por escucharnos.